El nuevo Banco del Chaco está celebrando sus primeros 28 años de vida. Hay importantes actividades y la principal de ellas tiene que ver con el acto oficial donde se van a anunciar además importantes cuestiones, importantes premios y beneficios también para todos aquellos clientes del nuevo Banco del Chaco. Será esta noche a partir de la hora 21. Ante todo es un pequeño acto donde haremos un video recordatorio de lo que fue la gesta de recuperación del nuevo Banco del Chaco, en realidad su creación. Como recién mencionaba, el Banco del Chaco estuvo cerrado durante dos años, entre el año 1992 y el año 1994 y el 4 de noviembre se pone en funcionamiento lo que es el nuevo Banco del Chaco, ya con la participación de los trabajadores como accionistas, también de ahorristas del nuevo Banco del Chaco, fueron parte de lo que fue la creación de este nuevo banco y estaban también capitales privados y capitales de la provincia del Chaco. Bueno, esto fue mutando en el tiempo para llegar a lo que es hoy el nuevo Banco del Chaco, pero recordar también en este cumpleaños tiene que ver de poner en valor lo que significa un banco provincial y también lo que significa administrar bien un banco provincial. Esta es una de las instrucciones que han sido precisas del gobernador Capitanich cuando me encomendó esta tarea de ser presidente de este directorio, de tener justamente una visión de un banco líquido, sólido, solvente, rentable, pero por sobre todas las cosas un banco que pueda estar en toda la provincia presente, que pueda ser una herramienta para las pymes, que pueda ser una herramienta para mejorar el ingreso disponible de las familias. Toda la cantidad de productos que tienen las personas hoy para interactuar en lo que tiene que ver con servicios financieros hace que nuestro banco tenga que estar en la vanguardia también de las inversiones digitales. Inversiones digitales son inversiones importantes y por ahí no se ven, por ahí no se pueden tocar, no se observan. Lo que quisimos poner en valor hoy es que estamos invirtiendo muy fuertemente en ese tipo de herramientas, el mercado así nos los requiere, nuestros usuarios también los requieren, hay mucha gente trabajando para poner en el mercado productos que sean superadores, que mejoren la experiencia de usuario del cliente. Yo les decía recién, queremos transformar este banco para que pueda ser un banco digital, pero también un banco de cercanía, un banco donde ustedes puedan venir y me dicen, tuve este problema y no lo puedo solucionar. Y hay una persona por detrás para responder, pero no podemos dejar de ser un banco digital, porque el mercado va para allá.